Eres en mi fuerza infinita Quien pida que diga te quiero, te extraño, te exalto, te amo O vuelve mi Cristo Para poder alabar a mi Cristo Solo tengo que encontrar su mirada Que me transforma en un hombre nuevo Que llena mi vida de paz y consuelo Para poder alabar a mi Cristo Solo mirar a las aves del campón Y eso me inspira a adorarme cada día más Antes pensaba que nadie me amaba Y olvidaba que en el más allá Hay un Cristo que vive Y hoy reina por la eternidad Él te está llamando Y si tú no vienes Te herrerás gran oportunidad No te quedes afuera Ven rompe barreras Ven siente lo bello, lo inmenso De ese momento Para poder alabar a mi Cristo Solo tengo que encontrar su mirada Que me transforma en un hombre nuevo Que llena mi vida de paz y consuelo Para poder alabar a mi Cristo Solo mirar a las aves del campón Y eso me inspira a adorarme cada día más Para poder alabar a mi Cristo Yo te alabo Yo te alabo Y te amo Y mi amor por ti declaro Para poder alabar a mi Cristo Yo te alabo En mi vida no hay temores Por eso canto alores Para poder alabar a mi Cristo Yo te alabo Me has dado la fuerza y poder Y lleno de gracia Lo sé Para poder alabar a mi Cristo Yo te alabo Yo te alabo Eres fuerza infinita Me dabas con tu sangre bendita Para poder alabar a mi Cristo Yo te alabo Tú me hiciste un hombre nuevo Me llenas de paz y consuelo Me llenas de paz y consuelo Yo te alabo Yo te alabo En mi vida eres primero Yo te alabo Es que tu amor Tu amor es verdadero Yo te alabo Y todo lo que siento es sincero Yo te alabo Grande es tu amor Y todo lo que siento es sincero Yo te alabo Yo te alabo